El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos denunció a tres organizaciones miembros de la coalición nacional por bloquearle su integración a esa plataforma opositora. Hemos sabido de último momento que en la coalición nacional hay tres organizaciones que están frenando el proceso o desacelerando nuestro ingreso, por las razones no las conocemos, ¿verdad? Pero el consenso de la coalición nacional que integra a estas tres organizaciones que nos están bloqueando y no sabemos por qué, y por así decirlo, yo puedo hacer mención aquí públicamente cuáles son esas organizaciones que nos están bloqueando el proceso de integración a la coalición nacional. Y tenemos conocimiento de que la organización de ACUN, que en su momento se llamó Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, está en total desacuerdo de nuestra incorporación en el pleno de la toma de decisiones, es decir, ellos no están de acuerdo en que tengamos voto, solo tengamos voz. El consenso es el que decide, pero ellos son los que bloquean la participación de nosotros en la toma de decisiones, es decir, quieren que entremos pero con voz y no con voto. La otra organización que la voy a hacer aquí públicamente y que es de nuestro total conocimiento es la organización de UNITE, porque ellos se están absteniendo a que nosotros ingresemos a la coalición nacional por razones de que ellos están dentro pero no tienen voto, ellos tienen voz y entonces ellos solicitan que ellos quieren tener voto también y existe en este momento ese dilema ante esta iniciativa. Esperarán hasta el miércoles próximo para tener una respuesta positiva. En caso de que sea lo contrario, todavía no consideran unirse a otro bloque opositor. No es una decisión que nosotros hemos planteado en nuestra organización. Nosotros como organización de escarcelados somos una organización que por naturaleza nos hacemos llamar escarcelados y no tenemos pretensiones de aliarnos a otras organizaciones más que ser parte del plenario de la coalición nacional. La decisión se debe tomar el día de mañana a más tardar. Esperamos una notificación de parte de la comisión de organización de la coalición nacional. Esperemos que esa resolución tenga un buen resultado y sigamos trabajando por lo que queremos que es derrocar a la dictadura y seguir haciendo presión para que los presos políticos sean liberados. Marcos Medina, Noticias 12.